La pregunta de hoy es, ¿por qué nadie quiere tener una relación estable? ¿Por qué será? Pues no sé, porque tenemos un ritmo de vida muy acelerado, creo yo. ¿Tienen miedo para avanzar en una relación? A lo mejor el compromiso. ¿Estás faltero? Sí. ¿Edad? 36. ¿Nombres? Ricardo. ¿Eres de la ciudad? Guanajuato. Ah, Guanajuato. ¿Es tu primera vez aquí? Sí, es la primera vez. ¿Y cómo es? ¿Qué tal? ¿Qué sientes? Estás muy grande, ves muchas cosas aquí. Pues en realidad acabamos de llegar y está muy padre. Está muy padre, ok. Así es. ¿Qué piensas de México? ¿La comida, la ropa, la cultura? Ah, me encanta la gastronomía. Muy buena. Mucho picante. Sí, claro. Bastante, ¿verdad? Ok, vale. Última pregunta. A ver, para ti. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? Ay, ya no me acuerdo, güey. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? Ayúdenme a contar, güey. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? 27. ¿Te la sabes? A ver, díganla. Supongo yo que sí. Con calma, a ver. Las letras. B, C, D, A, B, H. Son todas, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. ¿Cuál es tu comida favorita? El sushi. ¿Eres enojón, peloso? No, bueno, sí soy enojón. Ah, ничего. A ver, me haré, cada uno. Quá, Chádias. Más gastagua. Están enojón, el artículo de Balea.